Bien amigos, ya sabéis que los viernes es un placer enorme estar con vosotros en la sección de Miguel Ángel Pregunta, que también se está convirtiendo un poquito en Pregúntale a Miguel Ángel. Ya sabéis que podéis dejar vuestras notas de audio, es muy importante, tanto para cualquier tema del que queráis hablar, es mejor una nota de audio vuestra, un poquito larga, bien estructurada, bien hecha, que no un tocho escrito, que con la cantidad de trabajo que tengo, la verdad, me sabe muy mal, pero muchas veces ni me los miro. Paso a otra cosa y no me los miro, igual es una cosa importante. ¿Vale? Entonces, como voy trabajando y voy conduciendo, me es mucho más fácil. Mientras conduzco, os voy escuchando, porque conducir y leer al mismo tiempo no se puede. ¿Vale? No, es imposible. Yo por lo menos no tengo tanta habilidad y aparte que me metería en una multa importante. Y puedo tener un accidente y poner en peligro a mucha gente. Pero, oye, tú le das al Play, dejas el teléfono, vas escuchando mientras arrancas y llegas a sitio, tienes varias notas de audio y lo vas escuchando todo. Y es mucho más cómodo y a mí me cunde más el trabajo. ¿Vale? Entonces, dicho esto, tenéis un teléfono donde mandar vuestras notas de audio a mi WhatsApp, que un día el teléfono explotará. Pero quiero, quiero que me mandéis vuestras notas de audio. Cosas importantes de verdad. Cosas que la sociedad, la ciudadanía, deba saber, deba conocer. Pero, ojo, es muy importante que sepáis una cosa. Yo no hago, no hago un canal estrictamente dedicado al transporte, a los camioneros y tal. No. Yo lo que hago, lo que hago es poner mi canal al servicio del transporte de mercancías y pasajeros. Pero también de los pescadores, de los panaderos, de los electricistas, de todo aquel que piense que tiene algo que vale la pena que el resto del mundo lo sepa. ¿Vale? O sea, hacer vídeos y contar cosas de camioneros para otros camioneros, es como ir al desierto a llevar capazos de arena. Te das cuenta, ¿no? Una tontería. Es una tonta. Gorda. Sí, gorda. O sea, hacer vídeos de camioneros para camioneros, una chorrada. Salvo que, claro, sea normativa, legislación. Entonces sí, porque es información que, bueno, nos enriquece y al mismo tiempo puede evitar que tengamos denuncias. ¿Vale? Dicho esto, vamos a dar paso ahora sí a nuestro querido amigo Miguel Ángel que tiene cositas para decir y creo que Gonzalo, nuestro amigo Gonzalichu, desde Bilbao, le formula una pregunta a Miguel Ángel. Vamos a ello. Primero escucharemos la respuesta a la pregunta del viernes pasado y luego seguimos con más cosas. Bueno, vamos con la respuesta a la pregunta de la semana pasada. Nos preguntaban por qué las nacionales tienen esa numeración y no otra. vamos a ver, las nacionales. El primer número viene dado por el origen de la nacional. Las carreteras nacionales, las principales, la 1, la 2, 3, 4, 5 y 6, parten España en seis trozos. Entonces, dependiendo del origen de esa nacional y del trozo en el que salgan, va el primer dígito. El segundo dígito va dado en que han dividido alrededor de Madrid, han hecho como una especie de coronas, ¿vale? circulares, que se van separando de 100 kilómetros en 100 kilómetros. Entonces, dependiendo de donde salga la nacional a cuántos kilómetros esté de la capital sale el segundo número. Y el tercer número puede ser par o impar dependiendo si es una nacional de circunvalación o es una nacional que empieza en un sitio y termina en otro. Esa es la respuesta de por qué las nacionales tienen esa numeración. Muy bien, muy bien. Un saludo a los suscriptores. A ver, un segundo, un segundo, un segundo. Muy buenas, compañero. A ver. Que se me ha ido, se me ha ido. El audio de Gonzalo, se me ha ido al final. Buenas tardes. Esta es una pregunta para el canal de Miguel Ángel y quería saber si me podía responder a que si un camión es parado en la carretera y pesado y lleva exceso de peso en un exceso pequeño llamémosle la sanción a quien le corresponde. ¿Al chofer o a la empresa? Un saludo, amigo. Ahí te he mandado un vídeo. Ahí te he mandado un vídeo a Toni para cuando te jubiles. A ver si tienes un nieto enrollado ahí como así. Un saludo a los suscriptores. Muy buenas, compañero. Pues la respuesta a tu pregunta es que la denuncia va para el titular de la tarjeta del camión y para la empresa que te ha cargado. En ningún momento la denuncia va para el chofer. La preguntita para la semana que viene. Los usuarios en general sobre todo los camioneros pero todos los que vamos a repostar a los surtidores ¿tenemos la obligación de repostar nuestros vehículos nosotros mismos? Esa es la pregunta. A ver qué dejáis en los comentarios. Bueno, pues ya habéis escuchado y me parece una pregunta muy interesante. La verdad me parece una pregunta muy, muy, muy interesante la que acaba de formular para el viernes que viene nuestro buen amigo Miguel Ángel porque porque realmente realmente cuando nosotros cuando nosotros vamos a repostar a un surtidor que te dicen que es un autoservicio pero bueno un autoservicio a ver resulta de que hay medidas de seguridad nos piden medidas de seguridad por todos lados allá donde vamos y luego resulta que pones a gente que no tiene ningún tipo de formación a manipular a manipular líquidos inflamables dentro de un recinto que está con depósitos debajo tuyo con decenas de miles de litros de líquidos inflamables y pones allí cuatro normas o sea no uses el móvil no fumes pero la gente no o sea no tiene una formación no sabe cómo actuar si pasa algo por ejemplo a ver si se prenden los vapores no sé porque la ropa que yo llevo vale es una ropa de esta tipo quechua del decaldón que está fabricada con PVC de reciclado de las botellas que esto coge esto coge una cantidad de corriente estática que ni te que ni te lo imaginas es decir yo cuando me lo quito en casa es que oigo hasta las chispas oigo como hace o sea saltan chispas claro eso en los vapores de la gasolina pues igual eso produce ahí una ignición y la liamos parda porque yo no llevo la ropa adecuada para servirme yo gasolina yo ahí lo dejo ahí lo dejo ya nos dirá Miguel Ángel el que la próxima semana nos vemos el próximo viernes aquí como siempre en la sección de Miguel Ángel pregunta y a ti Miguel Ángel como siempre muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro canal un saludo chao un saludo un saludo